Hola, estamos en Pau Casals, en Ocharcoaga, en esta vivienda de dos habitaciones. Estamos en la entrada, desde la cual se abre esta cocina, que está conectada con este salón súper luminoso y al fondo se encuentran las dos habitaciones y aquí junto a la cocina digamos, el baño. Voy a empezar enseñándoos la cocina con su entrada. Como veis tiene aquí una lavadora y tiene aquí el horno, la nevera, microondas. Aquí llegamos a esta amplia sala. Os quiero enseñar también las vistas, que son súper despejadas. Voy a enseñaros ahora el baño. Es un baño con bañera y aquí tiene dos fregaderos. Aquí tenemos esta habitación muy luminosa con un armario empotrado y cama de 1,35. Y por último tenemos este segundo dormitorio. También con cama, en este caso de 90 y aquí tiene su armario empotrado.